Es un momento que nadie quiere perderse. Todos los años viemos de Portugal y es siempre, siempre muy maravilloso. Alquilé un apartamento aquí para me quedar todo el mes para vivir este día. Largas horas de espera. Desde las seis de la tarde. Incluso algún peregrino despistado. Como estaba todo cerrado, pensaba, bueno, algo interesante va a pasar aquí. Y con la cuenta atrás... La plaza del Obradoiro vuelve a iluminar el cielo de Santiago en su día grande. Impresionante. Es más, hasta me hicieron llorar. Ahora con dolor de oído, pero nada. O sea, súper bien, eso me da igual. Un espectáculo de enífico olor donde la historia de la ciudad también está presente. Con esta representación en 3D. Muy bonito, sí, espectacular. Está meravillosa. ¡Belísimo! ¡Maldita, belísimo! Porque hay personas que viven a Lista tienen que venir a verlos al menos una vez en su vida. Y al terminar, unanimidad entre todos. El final fue impresionante, lo mejor. La parte final, fantástica, apoteótica. Una noche mágica para comenzar a festejar de la mejor forma posible el Día del Apóstol.